Por ahora está tranquilo. Hasta hoy, que es martes, todavía está tranquilo. Esperemos mañana y jueves, que son los días que más se trabaja. Con el tema de los precios, ¿qué notas? ¿Ha subido mucho respecto del año pasado? Con respecto del año pasado, sí. Bastante, más el doble, ponele. Y últimamente, los últimos dos meses, igual. Hay muchísimo aumento de todos. O sea, como que viene aumentando parejo, pero los últimos dos meses, más todavía. Sí, sí. En este último mes de marzo, que pasó ya, tuvimos como tres o cuatro aumentos en un mes. ¿Qué pasa con la gente? El que viene siempre, el cliente de la pescadería, ¿te dice algo? El cliente entiende. Alguno que otro por ahí, se sorprende, pero la mayoría que ya sabe cómo está todo. Más caro es comprar carne roja. Sí, a veces hace esa comparación que yo la veo que no es así, pero bueno. Porque vos carne consumís casi todos los días y el pescado no es así, ¿entendés? Cuando vos consumís un producto que no es normal en tu casa, suele ser un toque más caro siempre, ¿viste? ¿Pero es más caro el pescado que la carne roja o...? A mí me parece más cara la carne, por eso digo. Depende de la carne que busques. ¿Y el pescado tú? Claro, la merluza es más general. Ponerle un kilo sin espina a 1.500 pesos y, qué sé yo, carne conseguís capaz por ese precio, ¿viste? Depende de cada uno, ¿viste? ¿Cómo se hace para...? Digo, debe ser un desafío, ¿no? Que a vos te vienen como aumentos, me decías en los últimos dos meses varios. Trasladarlo lo menos posible al precio final. Sí, a veces pasa eso. Tratás de que no sea tan brusco. Tratás de que no sea tan brusco.